Siguen las tensiones entre México y Estados Unidos. En este caso, el gobernador de Florida vuelve a atacar a la administración de Andrés Manuel López Obrador, la responsabiliza por lo que está sucediendo en el tema, lastimosamente, de los estupefacientes dentro del territorio estadounidense y que básicamente le dice a los mexicanos que deberían pagar por las víctimas que han caído en Estados Unidos a través, precisamente, de este tipo de sustancias que, según él, son responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador y que no ha sabido resolver. En otro tema, igual de preocupante, tenemos que comentar que la oficina del Congreso de Estados Unidos ha dado números bastante escalofriantes con respecto a lo que puede suceder si se sigue este camino económico por parte de una de las principales potencias del mundo. Y es que sí, básicamente Estados Unidos va a tener un déficit de 1,5 billones nada más en este 2023. Y agárrense, porque la cifra que ha dado para el 2033 ni siquiera se puede creer. En otro tema, igual de relevante, la Alianza Atlántica ha salido nuevamente a decir que van a apoyar a Ucrania, hay otra cumbre de la OTAN, van a entregarle más armas, van a seguir capacitando a los soldados, pero eh, por si acaso, no se puede unir todavía la OTAN. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás. Y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. Pero ¿qué rayos está sucediendo entre Estados Unidos y México? El gobernador de Florida ha vuelto a remeter contra AMLO y está diciendo básicamente que el gobierno mexicano debería rendir cuentas por respecto a lo que está trabajando y permitiendo el tráfico de estupefacientes que está ocasionando la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses. En momentos en los que miles de personas están intentando regresar a Estados Unidos al finalizar la política conocida como el Título 42, que le permitía la expulsión inmediata de inmigrantes y solicitantes de asilo. En ese momento por el tema del COVID-19, pero que aparentemente era lo que más o menos estaba ayudando a aguantar la crisis migratoria que permanentemente se vive en Estados Unidos. El gobernador comentó lo que está pasando en la frontera y le está echando la culpa a la administración mexicana. Y sí, en ese sentido dice que deberían rendir cuentas e incluso deberían pagarle al gobierno estadounidense. La oficina del Congreso de Estados Unidos ha hecho un comentario, o al menos ha reconocido algo que nadie se lo esperaba. Ha dicho que va a tener un déficit de 2,5 billones de dólares para el 2023. El escenario económico en Estados Unidos no es poca cosa. Y sí, básicamente lo que ha dicho es que el gobierno de Estados Unidos va a tener este déficit de presupuesto y podría crecer aún más debido a la disminución de los ingresos fiscales. Esto es lo que ha informado la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO por sus proyecciones, los déficits anuales casi se van a duplicar durante la próxima década, alcanzando los 2,7 billones de dólares para el 2033, con un acumulado durante el periodo 2024-2036 de 20,2 billones de dólares. Estamos hablando de un número astronómico, que en este caso la administración estadounidense está reconociendo que no se va a poder controlar. Ahora nos vamos hasta Europa, más específicamente a comentar lo que está sucediendo en la Alianza Atlántica, que acaba de ofrecerle su apoyo a Ucrania. Pero, cuidado, no permite todavía su ingreso dentro del bloque en la próxima cumbre. Así como lo escuchan, la Organización del Tratado del Atlántico Norte entonces se mantiene en su postura de respaldar militarmente a Kiev, entregarle armas, capacitar a los militares, entregarle recursos económicos, pero que no se unan a la Alianza Atlántica. Y sí, Zelensky está viendo si tiene avances con respecto a la candidatura del país dentro de la OTAN, pero la respuesta es absolutamente nula. En este contexto, los funcionarios y diplomáticos de la Alianza planean presentar una propuesta que incluiría medidas inmediatas de apoyo a Ucrania, pero no van a otorgarle al país ningún tipo de estatus de país miembro o algún tipo de excepción adicional, como en su tiempo dio el entonces primer ministro británico Boris Johnson. Lo cual, para algunos, está demostrando que dentro de la Alianza Atlántica no toman las medidas que estarían a su alcance o, en todo caso, no quieren jugar una situación que podría generar un conflicto todavía mayor, en este caso con Rusia y, al frente, los países de la Alianza Atlántica. El G7 y la Unión Europea han decidido buscar prohibir la reapertura de los gasoductos rusos. Si bien hemos visto lo que ha sucedido con el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, hemos visto la lluvia de sanciones, hemos visto cómo incluso salió la administración de Olaf Scholz a decir que, hey, por si acaso ellos querían comprar parte de la infraestructura del Nord Stream que ellos la podían utilizar porque ya no servía el gasoducto. A pesar de todo esto, aparentemente dentro de la Unión Europea y, sobre todo, del G7, consideran que es necesario tomar medidas para que, sencillamente, no puedan volver a funcionar. Y es que sí, en esta situación, las potencias del mundo están preocupadas con respecto a que, de repente, de un tiempo a esta parte se empiecen a mejorar, sobre todo el tema de infraestructura, se empiecen a reparar los daños que se hicieron y vuelvan a funcionar los gasoductos, que sería un duro golpe, sobre todo, a esta estrategia de intentar frenar a la administración de Vladimir Putin. Y para esto se supone que están las sanciones. Y este es el problema. Hemos visto cómo la administración de Vladimir Putin y la administración de Xi Jinping han firmado un colosal contrato en el cual la administración rusa ha empezado un trabajo para enviarle gas a China. Y sí, algunos dicen que ese sería el reemplazo al Nord Stream. Y para otros, de hecho, lo que ha demostrado esto es que el golpe lo han recibido los propios europeos. Finalmente, el FMI acaba de comentar que está teniendo negociaciones, entre muchas comillas, constructivas con Argentina para refinanciar la deuda. Para nadie es un secreto lo que está viviéndose en territorio argentino, cómo la crisis económica golpea cada vez más, cómo el peso se evalúa de una manera increíble y cada cierto tiempo el tipo de cambio se modifica a niveles estrepitosos. Sabemos lo que significa, por ejemplo, el mercado blue, que es una forma de llamar al mercado negro. Las medidas que está tomando la administración argentina para que, sobre todo, los turistas no cambien en la calle sus dólares, sino que lo hagan en entidades financieras. Pero todo esto pasa por también un tema muy importante, y es la famosa deuda que Argentina sencillamente no puede pagar, y que encima, en este caso, no se está haciendo una renegociación. De momento, algunos están preocupados con respecto a lo que pueda suceder en Argentina, y sobre todo esta deuda que no se puede pagar. Países como, por ejemplo, Brasil han salido al frente a decir que van a hacer lo posible, y esto ha sido algo textual por parte del presidente Lula da Silva, van a intentar hacer lo humanamente posible para quitarle la daga del cuello a Argentina. Y estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante, y como siempre digo, ¡vamos por más!